Fernando Hierro, para Raúl, que desmarca a Echeverría, la intención de Raúl era buena Y ha marcado Raúl, ha marcado Raúl Cuando parecía que la jugada de ataque le había terminado la selección española Ha marcado Raúl a los 15 minutos de la primera parte Terrible error defensivo del equipo polaco que quedó en pies de Raúl Que acabó la jugada de manera magistral con un remate imparable para el portero Aquí vemos el error que comete el número 6 Kisnovec Como le entrega el balón a Raúl, que de volea aloja el balón justo en la esquina donde no puede llegar el portero Ahí vemos de nuevo el gol de Raúl Darle un balón a Raúl, ahí regalarle un balón a Raúl En la frontal del área supone esto...